Con relación a este tema, el ministro de Gobierno sostiene que atentar contra empresas públicas es atentar contra quienes aportan en el pago de bonos y otros beneficios. Son hechos muy claros, ¿no es cierto? No hay dónde perderse, son hechos absolutamente objetivos. Es la delincuencia fascista, cobardemente cubierta. Con estas declaraciones, el ministro de Gobierno señaló que el robo a Entel registrado en Santa Cruz por grupos delincuenciales de la jornada pasada es atentar contra los bonos entre estos, el bono Juancito Pinto, el bono Indignidad y otros, porque estas empresas son las que aportan para estos beneficios. Yo entiendo que detrás de cada agresión, saqueo, destrozo de equipos, robo, bill, robo de celulares, de computadoras, de Entel, se está agrediendo al pueblo boliviano, porque estas son las empresas que aportan, aportan utilidades, utilidades que luego se traducen en bonos y rentas a favor de la población boliviana. Asimismo, Romero descartó la existencia de infiltrados en los actos vandálicos la jornada pasada. Están utilizando un ciudadano, supuestamente, con una marca de Che Guevara. Miren, este va a ser el Che Guevara. Esto está bien para un sketch cómico, tal vez en confidencias de Panamericana pueden hacer algún sketch sobre esto. Esto no es el Che Guevara. Este es un tatuaje de Charles Manson, ¿no es cierto? Ese es el tatuaje. Para nada se parece al Che Guevara. Han hecho, claro, algún arreglo, han hecho algún retoque, han hecho en redes sociales, para que se divierta, avisa. El ministro con fotografía señaló que intentan culpar al movimiento al socialismo por estos actos deplorables. Ahora utilizan otro pretexto, otro pretexto. Claro, les molesta la candidatura de Evo Morales porque es indígena, porque hay que decirlo de frente. Y estos grupos de racistas locales, que son una minoría, que no tienen ninguna convocatoria social. Referente a la imagen de una persona a bordo de una motocicleta policial, el ministro Romero indicó que era un huelguista que estaba en el lugar hace cinco días, que pidió ser auxiliado. Este huelguista que ha pedido ayuda a un efectivo policial para que lo traslade y lo aleje del lugar donde se estaba expandiendo el gas lacrimógeno. Ahora, si un policía va a ayudar a un ciudadano, el policía tiene que ayudar a un ciudadano, pues el policía ayuda al ciudadano del 21F, del MAS, de los verdes, de los amarillos, de los gallos reciclados, de lo que sean los políticos.